Chupito, bueno mi gente, y ahora vamos a bailar el baile más rápido que hay, el chupa, 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 chupito El baile del chupito, así, así, a 1, 2, 3, 4 Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Y vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido, y ahora más rápido Chupito, chupito, chupito Más rápido, chupito, más rápido Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Y vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido, y ahora más rápido Chupito, chupito, chupito Más rápido, chupito Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Y vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido, y ahora más rápido Chupito, chupito Chupito, chupito Más rápido, chupito Más rápido Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Y vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido Y ahora más rápido Chupito, chupito Chupito, chupito Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido Y ahora más rápido Chupito, chupito Chupito, chupito Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido Y ahora más rápido Chupito, chupito Y con la mano, y con la mano en la cabeza, cabeza Y mueve la cintura, cintura Vamos por la derecha, derecha Vamos por la izquierda, la izquierda Y ahora más rápido Y ahora más rápido Chupito Chupito Gracias.